Música Llorece la montaña y el cafetal Canta la paraulada y el surpial Si mecen los cocales y alzón De las olas que rompen, canta mi corazón Llorece la montaña y el cafetal Canta la paraulada y el surpial Si mecen los cocales y alzón De las olas que rompen, canta mi corazón Desde abril a sendero y de sendero hasta viril Hay ronas y claveles en nuestro pensil Tierra por Dios bendita, un eterno calor No se ha visto nunca el día En que no te ha alumbrado el sol Gigante y majestuosa la cordillera Defiende a toda hora nuestra rujera La viste blanca por un mal amanecer La adornan a reboles cuando va a anochecer Y canta mi majestuosa la cordillera Defiende a toda hora nuestra ribera La viste blanca por un mal amanecer La adornan a reboles cuando va a anochecer Luego de los bucares, oro y aracuante Y maldita es la bandera que nos dio la ley Borrado de serenitas, el azul exhibe Cuando pican las escumas, el azul del mar Caribe